Siempre es un buen momento para visitar Freixo da Espada, Sinta, el cercano municipio portugués, pero los amantes de las letras tienen una cita obligada del 1 al 3 de junio en la histórica Villa Lusa con motivo de la celebración del Festival Internacional de Literatura. Se trata de una cita que tendrá como argumento central la figura de Guerra Junqueiro, el reconocido poeta portugués que da nombre además al galardón literario creado con motivo del festival y que recae en su primera edición en el poeta y escritor Manuel Alegre. Uno de los momentos más destacados de la cita será la lectura de poemas de Guerra Junqueiro en un recorrido en barco por el Duero. Además, del 1 al 5 de junio, Freixo también acogerá una feria del libro con presencia de importantes periodistas y escritores lusos y en la que también tendrá un hueco especial Miguel de Unamuno, objeto de una presentación por parte de alumnos del Colegio Calasanz.